Este pasado fin de semana se registró un reporte que sobre la prolongación Veracruz dos personas habían sido baleadas, siendo alrededor de las cuatro horas del pasado sábado cuando una camioneta Chevrolet tajo de color verde y que a bordo viajaban dos personas del sexo masculino habían sido agredidos a balazos, resultando un menor de edad herido con una arma de fuego. Los hechos ocurrieron cuando circulaban por la prolongación Veracruz y una camioneta de color blanco se les emparejó apuntándoles con un arma y resultando un joven de 14 años de edad herido, por lo que de inmediato reaccionaron y aceleraron la marcha de la unidad para escapar de los agresores y en la huida los jóvenes agredidos terminaron estampándose en la barda del preescolar con suelos antibañes, causando daños materiales en la estructura del centro educativo, hasta lograr hacer un gran agujero, por lo que la camioneta terminó con daños materiales en la parte frontal de su carrocería del lado derecho. Siendo necesario, la valoración médica urgente y a bordo de la unidad el conductor trasladó a su acompañante al hospital general, donde informó al personal de seguridad que minutos antes habían sido agredidos y necesitaban con urgencia atención médica. Asimismo, la persona que resultó herida fue necesaria su hospitalización para una valoración exhaustiva. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Néstor Romero, informó Rocío Camacho.